Continuamos con los videos de DiddyConRacing, venga, vamos a las siguientes copas, o la siguiente trofeo, hola Fred, vamos a estar en el pero plano, vamos a Diddy, y ya se muestran los trofeos, listo, no directo el trofeo, Trophy Race, primera carrera, vamos a bail, ya dee dee, ya dee dee, hola, y ya dee, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a la vuelta! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Arruga! ¿Vas a ver la tabla de pociones? ¡Listo! Pirate Civilian ¡Secunda carrera! ¡Vamos a vivir! ¡Vamos a vivir! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Primarruda! ¿Vamos a la siguiente carrera? ¡Tercera carrera! ¡Suscríbete! Suscríbete... ¡Por favor! ¡Suscríbete! ¡False 2! ¡Segunda vuelta! ¡Pover up! ¡Pover up! ¡Muy bien! Final lap 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 Animal lap Final lap Final lap ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Última vuelta ¡Primer lugar! Tala de pociones ¡Listo! Vamos a regreso y... ¡Y listo! ¿Vas a probar el video? ¡Saludos!